Seguimos en nuestro programa especial, si nos lo permitís, Cocina Peruana y atención porque el nombre es precioso, vamos a hacer una causa limeña. Efectivamente, el nombre de origen un poco así desconocido, que no se sabe muy bien de dónde viene, pero la verdad es que es precioso, tiene una musicalidad, ¿verdad? Pues mira, estaba yo pensando que me suena a bolero también, hemos dicho novela, telenovela... Claro que sí. Hemos puesto un montón de usos aquí al nombre de causa limeña. Vamos, si te parece, a revisar cuáles son los ingredientes. Vamos con ello, tenemos ahí cuatro patatas, variamos una lisa porque es la que queda muy mantecosa al cocer, que es algo que nos interesa porque tiene que tener bastante cuerpo. Además le agregaremos, para que quede aún más mantecosa, mantequilla, 60 gramos de mantequilla y una cucharada de ají amarillo. Luego tenemos por aquí aceitunas verdes, sin hueso, por supuesto, 200 gramos de bonito en aceite, en aceite de oliva, si puede ser virgen, mejor que mejor y si puede ser casero, todavía mejor. Cuatro cucharadas soperas de una buena mayonesa, cebolla morada, unos huevos de codornil y este pedazo de aguacate de una variedad especial que tiene menos grasa, por eso tiene este tamaño que es una barbaridad. Parece una cabeza de un niño de tres años. Y estamos además así viéndolo un poco en vivo y en directo, porque yo había oído hablar de ellos, pero... Pues existen. La primera vez que lo toco. Los he visto. De verdad. Y digo, trae para acá, que los vamos a... Hay que aprovecharlos, claro que sí. O sea, es el gustico que me da cuando voy a comprar ver algo que no había probado nunca y que es nuevo para mí. Me pongo muy contento. Seguro que tú, con ser inquieto y curioso que eres... Claro. Esto hay que probarlo. Hay que inventarse incluso unas recetas y hace falta para incluirlo. Hay que probarlo. Claro que sí. Lo primero que vamos a hacer es cocer la patata, que es la protagonista de la causa alineña. Desde luego. Muchas veces hemos hablado de que probablemente el país con más variedades de patata... Probablemente no. Demostrado científicamente es Perú, que tiene más de 3.000 variedades diferentes de patata. Y tiene su centro de investigación. El cipotato, que también nos gusta nombrar. Que nos encanta además. Cipotato. De verdad. Mira, que algún día nos podían invitar a visitar sus instalaciones. Pues sí. Jolín. Tanto nombrar a la cipotato, que nos nombren embajadores o algo. Estamos haciendo números ahí para que nos inviten. Claro, a pasar el fin de semana, por ejemplo. A pasar eso. Bueno, un mesecito, casi si te vas a Perú a pasar el fin de semana. Machu picchu, el lago titicaca, te haces ahí un poco la ruta. Eso es. Y venga, y por supuesto, visitar el centro. El cipotato, efectivamente. El cipotato. Bueno, pues con esas 3.000 variedades de patatas, hay patatas para todos los colores y literalmente hay patatas amarillas. Nosotros lo que hacemos es ponerle ají amarillo y si queréis incluso un poco de cúrcuma, eso ya es opcional, para que quede variedad de patata amarilla. Es que es el aspecto que siempre tiene la causa alineña. Eso es, con la patata amarilla. Amarilla, Zeon. Muy bien. Muy bien, por aquí tenemos. Agua hirviendo. Hemos puesto la patata a cocer con agua con sal. Costará unos 25 minutitos aproximadamente y por aquí tenemos agua hirviendo. Vamos a bajar el fuego y con delicadeza vamos a coger una raserita y vamos a poner los huevos de codorniz a cocer. Con delicadeza para que no se casquen. Claro, por supuesto, que estaba yo pensando. Hemos hecho ya en más de una ocasión aquí causa alineña. Sí. La última vez que hicimos fue con... Langostinos. Tú te acordarás. Perfectamente, con langostinos. Lo que pasa es que... Lo tiene todo en su cerebro. No, no es como decir, canelones, ¿de qué has hecho? Pues puedes hacer los de mil cosas. Pues causa alineña la puedes hacer de lo que quieras porque aquí lo importante es la técnica de intercalar patata cocida con lo que tú quieras. Así de básico. Es la causa alineña. La guerra de Chile, que fue como un poco ponerle un nombre así un poco heroico y patriótico, ya lo diré, pero no se sabe exactamente, es un poco incierto. Tantos misterios. Bueno. A lo mejor nuestros amigos de Cipotato seguro que tienen la respuesta. Pues probablemente no. Así que, por lo menos una teoría tendrían. Sí. Tenemos ahí los huevos de codorniz que tienen que cocer a fuego suave, en un hervor de estos que saltan los huevos de codorniz, durante cuatro minutos. Los de gallina son durante diez minutos. Los de codorniz, cuatro minutos es suficiente. Por la dimensión. Eso es. Y agua con hielo, agua bien fresquita para refrescarlos. Muy bien. La patata, veinte minutos y por aquí nos vamos a quedar trabajando con el cuchillo. Entonces, tenemos el bonito. El bonito que ya está. En aceite. Las aceitunas sin hueso para picarlas. La cebollita y este ingrediente que no me resisto. Oye, de verdad, por favor. Tengo emoción por ver cómo es su interior, si se parece a los que estamos acostumbrados. Pues sí. Mira, es un aguacate. El aspecto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es un aguacate mucho menos graso. Este aguacate tiene bastante, bastante menos grasa que el otro, con lo cual es un aguacate que puedes comer. Hay gente que lo llama incluso light. Ajá. Pues es un aguacate que puedes comer tranquilamente, pues no todos los días, pero bueno, más a menudo que el aguacate tradicional. Eso es. Si está maduro, se pera exactamente igual que el otro. Cucharita, rascamos por aquí y fíjate qué maravilla que bien sale, sin desaprovechar nada. Luego el resto lo tapamos con papel film, metemos a la neverita y apayamos. Ya me podían así salir a mí siempre los aguacates, ¿eh? Sí, supongo. Que haces un ojo. Bueno, es normal. A ver, los aguacates son siempre generalmente muy duros. Y así yo prefiero comprarlos a uno que está muy duro, a uno que está muy blando. Pero no encuentro nunca... Mira, y aquí lo manifiesto públicamente. No encuentro nunca un término medio, de verdad. Pues mira, la historia es... No acierto. Tú coges el aguacate con previsión, con un par de días, te lo pones en la cocinita, envueltos en papel. En un papel de periódico, porque la cáscara al final no te la vas a comer, con lo cual no pasa nada por envolverlo en papel de periódico. Y el papel de periódico lo que hace es que madure más rápido. Con lo cual, en dos días lo tienes en perfecto estado de revista. Y fuera, fuera, ¿verdad? Sí, fuera en la nevera, en suavidad natural. Porque luego, cuando lo abres, que también se oxida muy rápidamente, ¿eh? ¿Cuál es el truco que propones tú? Bueno, pues por lo supuesto taparlo con un poco de papel film, papel de aluminio y a la neverita. Y de esa manera te va a durar bastante el aguacate. Claro, si le pones frío, paralizas un poco la maduración del aguacate. Si le das clima tropical, que es lo que el aguacate pide, pues sigue madurando hasta que se pocha un poco. Bueno, picamos por aquí de infinita la cebolla. Pensaré, pensaré en todo ello. Las aceitunas, piensa, piensa, Itana. ¡Ja, mía! Cebolla, bonito. Ahí está el aguacate también, ligándolo todo. Muy bien, y lo que vamos a hacer ahora es ponerle mayonesa. Abundante mayonesa para que lia de todo. Perfecto. Mezclamos un chorrito de vinagre para aligerar la mezcla. Si queréis ponerle zumo de lima, también os vale. Pues ya, también. Muy bien. Y mezclamos todo. Tiene que quedar untuoso y ligero, ¿eh? No tiene que quedar nada compacto, como este. Luego el montaje es más delicado, pero está mucho más rico. Muy bien, mezclamos. A ver... ¡Buah, qué rico está esto! Pues mira, hace relativamente poco tiempo me invitaron a un cumpleaños, 40 cumpleaños, de mi amiga Ana, e hizo para los comensales causa limeña. ¡Qué bonito, ¿no? Hombre, claro que sí. ¿Y de qué la hizo, te acuerdas? Intuyo, inspirada, pues mira, yo creo que era de atún, no era de bonito, era de atún. Parecido, primos hermanos, claro que sí. Sí, sí, sí. ¡Qué chulo! Intuyo que inspirada en alguna de las recetas de la pera limonera. ¡Fíjate lo que te digo! ¡Ah, mira, qué bonito! ¡Fíjate! ¡Seguro, seguro, seguro! Eso sí que nos llena de orgullo y satisfacción, claro que sí. Ya tenemos las patatas por aquí cocidas y las hemos dejado enfriar un poquito. Tiene que estar tibias, no calientes, tibias. Y frías tampoco porque el puré de patata frío, frío, frío tampoco está bonito. Le ponemos un poquito de mantequilla de momento de esto, luego veremos si hace falta más. Y le ponemos nuestra pasta de ají amarillo, que es bastante picantita, pero cuando se mezcla con la mantequilla y con esas dos patatas os aseguramos que queda niquelada. Y ahora, chafador. Y brazo. Efectivamente. Tiene que quedar esto bien finito. Puré de patata que ya ha cogido el tono amarillo con el ají. ¡Hombre, claro, sí, sí! Tiene un ligero toque picante, pero ojo a ese puré de patata que está espectacular. No menos que esta especie de ensaladilla rusa que tenemos aquí. Que escucha, como sueles decir, esto ya de por sí, cualquiera de los dos ingredientes ya es una delicia. Sí, sí. Si lo pruebas por separado. Efectivamente. ¿Verdad? Mucho más rico todavía. Sí. Y tenemos aquí los huevicos de codorniz, que esto sí que es... Es una cucádica. La bomba. Sí. La historia es que con cuatro minutos en agua con hielo se queda la yema jugosa. Cuesta un poquito más de pelar, pero ojo, merece la pena. Claro, hay que tener cuidadito, así. Eso es, ahora hay que tratarlos con desigualdad, dar un masaje. Ajá. Y bueno, cuantas más uñas tengas para estas cositas mejor, yo por desgracia no voy muy sobrado. No, pero bueno. Con mimo y con delicadeza vamos pelando el huevo. La historia es que, muy importante, que la yema quede jugosa porque es ahí cuando el huevo de codorniz está rico, rico de verdad. Así que pelamos con delicadeza y oye, que si no queda perfecto no pasa nada. Claro. Lo que pasa es que estos huevos duros con la yema tan cuajada, sí, se pelan muy cómodos, pero en cambio, luego no están tan ricos. Ya lo hemos dicho muchas veces. Pues habrá que elegir entre una cosa y otra. Muy bien. Lavamos bien, que no queremos ninguna cascarita. Y ahí tenemos nuestros huevos de codornizador. Ya los tenemos perfectos. Riquísimos. Falta alguno, no sé si habéis llevado la cuenta. No, pues mira, porque me lo has dicho tú. Pues bueno. Pero bueno, ahora llega un momento muy bonito también. El emplatado. El emplatado. Claro que sí, que tenemos muchas capas. Que la otra vez fue con un molde redondo. Efectivamente, vamos a elegir entre molde redondo, molde cuadrado, ¿cuál te apetece más? Pues mira, yo creo que por variar un poquito, molde cuadrado. Molde cuadrado. Pensando sobre todo en los seguidores de la pera limonera que están ahí mirando cada detalle y demás, pues ya lo hizo con un molde redondo. Pues molde cuadrado. Para vosotros es molde cuadrado. Aunque una cosa te digo, mi amiga Ana lo hizo con un molde redondo. Claro, porque en la anterior receta la hicimos con un molde redondo, pero tienes razón. La pera limonera. Moldecito cuadrado. Vamos a cortar unas rodajas de rabaneta. Vamos a poner un poco el topín, la decoración. Claro. Que tiene que quedar bien chula. ¿Hemos puesto una aceituna? Pues una aceituna que vamos a poner también del relleno, que la vamos a poner aquí. Oye, qué lindo. Unos tomáticos cherry. Muy bien, que lo que te estaba yo pensando todavía en ese cumpleaños, que fíjate que es un síntoma de la popularidad de este tipo de cocina, que cuando tú vas a casa de alguien, te lo, digamos que te lo ponen en la mesa, bueno, para... Para fardar. Para fardar. Para fardar. Es que es así, hombre, pero mola mucho. Sí, no, no, pero es verdad, pero quiere decir que ya ha alcanzado cierta popularidad como para que la gente lo reproduzca en su casa. Claro que sí, para que una familia celebre el cumpleaños de la pequeña. Porque, hombre, les gusta la cocina, eso está claro, es una familia a la que le encanta cocinar, pero bueno, oye, celebrar un cumpleaños haciendo una causa limeña, pues... Está, hombre, eso ya tiene cierto nivel, ¿eh? Hombre, ya lo creo que tiene nivel. Te digo yo. Muy bien, vamos a intercalar capas de patática, ahí está, llenamos muy bien y buena elección, Con el molde cuadrado va a quedar... A ver, yo creo que te estás acordando de mí porque, claro, hay que ser más preciso con esto, ¿no? No, qué va. No. Sí, me ha parecido muy bien que hayas elegido el molde cuadrado. Bueno, yo había cogido el redondo. Porque era más sencillo. Si tú has elegido el cuadrado, por algo será. Pues porque, ¿no? Que me parecía más estético. Que tienes toda la razón, que va a quedar mucho más chulo, que va a quedar mucho más chulo. Tienes toda la razón. Mira, vamos intercalando capas. Que no sea muy gorda, ni una ni otra. Cuantas más capas intercalemos, mejor. Hombre, las que tengan de altura el molde serán las que podamos hacer. Pero si podemos meter tres capitas, mejor que dos. Mucho más chulo. Vale, ¿cuántas crees que van a comer ahí? Pues de momento, con una tercera más el topping, iremos, yo creo que por ahí estará la cosa. Venga, vamos a por esa tercera de patata. Venga, vamos para allá. Muy bien. Oye, la capa jugosita, ¿eh? La que ha quedado de aguacate, mayonesa y bonito. No sé si tendrá que ver mucho con esa nueva variedad de aguacate que has decidido introducir aquí en la... Tiene que ver sobre todo porque hemos sido muy generosos con la mayonesa. Ah, vale, la receta, claro. La receta, la cocina peruana de este tipo de preparaciones es potente, es para pasar un día con energía. Pero bueno, mola mucho también, de vez en cuando darse un caprichito de esto. Me encanta. Muy bien. Ponemos esa última capa que la vamos a hacer con nuestra ensaladilla de aguacate y bonito. Un poquito más. Vamos a hacer el grasos. Eso, que tenga ahí como... Que tenga volumen. Tenga volumen, Daniel. Ahí un poco de... No te preocupes, yo se lo doy. Claro. Ahí estoy en ello. Ahí lo tenemos, perfecto. Oye. Y vamos a rematar. Tenemos por aquí rodajas de rabanita, que vamos a ponerlas muy cuquis. Siempre ante todo, por favor, buscando ese momento de belleza. Instante de belleza en la pera limonera. Muy bien, tres rodajitas. Ponemos por aquí las aceitunas, muy bien, apoyando un poquito, haciendo de sostén, una para arriba y otra para abajo con su relleno de anchoita. Ah, sí. Ponemos también un poco de tomate cherry, uno por aquí, otro por allá. Tenemos unas hierbecitas. Vamos a poner alguna cosita más. Hombre, unas hierbecitas, claro. Yo creo que le pinta... Cilantro ya hemos usado en la primera. También. Podríamos ponerle aquí, insistir, pero vamos a coger en el lo fresco que también le va a que ni pintado. Sí, refresca mucho, sí. Un poquito de en el lo fresco y que no se nos olvide, por favor, el huequito de codorniz por acá. Esto se trata, pues eso, de hacer un topping chulo, un poco simétrico, si queréis. Yo qué sé, pues algo gracioso y que luego... Qué bonito, pues mire, también es muy de cumpleaños, ¿eh? También, yo creo que sí. Oye, por cierto, felicidades a los que cumplís el día de hoy. Años, claro. Felicidades, claro que sí, por supuesto. A vosotros y a vosotras, claro. Si queréis celebrarlo con una causa alineña, pues aquí tenéis la receta. Vamos allá. Ahí, Aitana, ese molde cuadrado. No, 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 no. Anda, que me lo pones cada día más difícil. Me alegra muchísimo esta decisión. Y yo creo que a ti también. La próxima vez levantas todo el molde. No hay más que... Está sudando, eh, yo creo que de... Madre mía de la emoción. Bueno, culminamos casi prácticamente nuestro programa sobre cocina peruana con esta causa alineña de bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!